Yeah, yeah, esto es pa' mi gente con la mente debajo del puente And I'm saying, what up, and I'm, pa' que alimentar es click, MG Tengo a mi click ready, ready pa' un combo mano contra mano Scoopo al kilo fluyendo como agua del nilo Estoy volando alto en cada letra que destilo Cada vez más amarillo cuando le pego otro tiro Tu copias tilos de toyacos malparidos Un amor a hermanos deslomados por sus hijos Las mentiras en tu disco me sudan en pijo Ya sabes lo que digo, amigo Esos raperos están tirando queadas imposibles en el micro Hablar de host que no tienes, mejor cierra el pico No confío, mucho guarro quiere hacerte el lío Aunque sonrío cuando trato con arpías, son ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a pensar? Voy a despertar y superar la barrera física Para trascender hacia el más allá libre de ataduras Muevo la katana así en florituras Vientos soplan, sangre en el suelo de un samurai al que le llegó su hora Y yo mirando absorto en la lucha Pinturas y guío que narran tu derrota hijo de puta Yo, NG Knowledge Experimentales, clica Línea 3 28.0.21 Mourad 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 Gracias por ver el video.